Sí, como leíte en el título, grandes cambios se vendrán en el increíble juego Super Perro Mal. ¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy JamesonC4 y el día de hoy les tengo información fresca del videojuego de Minecraft que actualmente está en desarrollo, ya que están añadiendo varios modos de juego, como un Mikeverso, donde posiblemente crees tu propio mapa y publicarlo para que todo el mundo lo juegue, nuevo diseño o lavado de cara del videojuego, modalidad PvP para que juegues con tus amigos y entre muchas cosas más que iremos informando en el transcurso de este tiempo. Por esta razón de que hay grandes cambios fue el motivo del retraso a la fecha de lanzamiento que tenía que ser en esta navidad de 2021, por lo tanto seguiremos esperando la fecha de lanzamiento de este juego, sinceramente tardará un poco, ya que al añadir nuevas cosas hay que resolver bugs, fallos, ampliación de servidores, entre otros problemas que puedan dar dichos cambios. Para esto se requiere tiempo y dedicación para que todo salga perfecto, así que le calculo un par de meses para el estreno de este increíble juego. Como puedes ver aquí, intenté crear varios mundos con diferentes cinemáticas, dificultades, sistema de juego, ventajas, desventajas, entre otros, así que tocará esperar para que cuando esté listo podamos disfrutarlo al 100%. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, siga haciendo dejarme tus pedazos de la de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video de compartir este video con todos tus amigos y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buenas.